¡Listo! Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que se queden las gracias Que yo me voy a soñar A este mundo que inventar me tocó A donde imaginariamente los dos Tenemos amores ¿Cómo dice? Donde te pueda besar Esos labios que solo inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Sumbirá por entre hombres ¿Cómo quisiera que eso fuera verdad? ¿Cómo quisiera que me digas que sí? Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Con sentimiento Ay, como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quema por dentro ¿Cómo quisiera yo no sentirme solo? Y que seas tú la dueña de mi momento Ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te prende en las ansias Si yo no soy el que te prende en las ansias Entonces tú hagas que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A este mundo que inventar me tocó A donde imaginaría mi amor Tenemos amores Donde te pueda besar Esos labios que solo inspiran pasión Aquí es solo donde tu corazón Sumbirá por entre hombres Como quisiera que eso fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Muchas gracias mi gente Gracias bien